¿Alguien de violín quiere tocar algo? ¿Algún voluntario como por ejemplo Miguel? ¿Eh? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, el principio del concierto. El principio del concierto. Sí. Me estoy alargando un poco, pero es que yo como soy de violín y de cuerda, pues me presta. No se nota. Me estoy alargando un poco, pero es que yo como soy de violín y de cuerda, pues me presta. ¿Qué tal vos, Nela? Porque no sé si sabéis que Nela, además de cantante y profesora de canto, es profesora de violín también. Me dio gracias a mí. Vamos a escuchar la siguiente canción. Gracias. 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 Gracias.